Muchas gracias, señora presidenta de la Asamblea Nacional, vicepresidenta y hoy encargada de la dirección de esta sesión. Quiero dirigirme a todos los asambleístas, a los colegas y al pueblo ecuatoriano que está realmente siguiendo este debate. Tengo una presentación, señora presidenta, para que disponga por secretaría que se la pueda realizar. Proceda, señor secretario. Con su autorización, señora presidenta, procedemos con la presentación solicitada por la asambleísta Vilma Andrade. Esta es la propuesta de ley orgánica de pagos en plazos justos, primero las MIPES. El informe para el segundo debate de esta ley es importante, por favor, la siguiente. El objetivo fundamental de esta ley es que obliga a las empresas públicas y privadas a priorizar el pago de facturas de las micro y de las pequeñas empresas. Ese es el objetivo fundamental y aquí hemos podido escuchar a los comparecientes precisamente su adhesión a este proyecto porque da esa prioridad que hoy no está contemplada en ninguna norma. La siguiente, cabe señalar que mediante resolución del CAL, del Consejo Administrativo de la Legislatura, de 12 de agosto del 2021, se calificó y dispuso remitir el proyecto de ley orgánica de pagos en plazos justos, primero las MIPES, a la Comisión de Desarrollo Económico. Tengan ustedes en consideración, señores y señoras asambleístas, es un año de esta ley, un año del tratamiento de esta ley que yo creo que es la primera que inicia con la propia presentación de la adhesión de los asambleístas y ha continuado el proceso y ojalá sea aprobada el día de hoy, será la primera de lo que yo entiendo, la primera ley que ha sido tratada en este periodo de manera integral. La comisión inició su tratamiento el 18 de agosto del 2021, es decir, inmediatamente que fue calificado el proyecto. Igualmente, aprobó el informe para el primer debate el 10 de diciembre del 2021. La siguiente, el 26 de enero del 2022, el Pleno de la Asamblea conoció y debatió el informe para el primer debate. Aquí se hicieron importantes aportes que fueron receptados en la comisión, que fueron incorporados en el texto y estas observaciones fueron ya parte del informe aprobado el 20 de abril del 2022. Como diera a conocer el secretario hace breves momentos, la comisión aprobó por unanimidad el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de pagos en plazos justos primero las MIPIMES. Y aquí cabe el agradecimiento profundo a los miembros de la comisión, al compañero y colega presidente de la comisión, a Daniel Novoa, a los colegas asambleístas, Cristian Yucailla de Bachacuti, al asambleísta Carlos Zambrano de UNES, a Natalia Arias, Diana Viallo y antes Francisco Jiménez, a Diana Pesantes de la bancada del Acuerdo Nacional, a John Binuesa, también a Elina Narváez y antes en sus aportes al ex colega César Ron, que fueron quienes han impulsado y han permitido realmente que esta normativa llegue a este punto en este día. La siguiente. La siguiente. Participaron entre las entidades que actuaron la Corporación de Promoción Económica con Quito, la Cámara de la Pequeña Industria, la CAPEIPI, la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, AEI, el Comité Empresarial Ecuatoriano, la Cámara de Comercio de Quito, la Cámara de Industrias de Pichincha. Todas ellas dieron sus importantes aportes. La siguiente. Yo les invito a que miremos esta clasificación de las empresas porque eso nos va a hacer dimensionar el por qué tiene sentido esta ley. Ustedes saben que están clasificadas las empresas de acuerdo al COPSI, las microempresas que tienen pues de ventas alrededor de 300 mil dólares al año y de personal de uno a nueve. Las pequeñas sobrepasan la facturación de 300 mil hasta un millón de dólares, su personal va de 59 a 199. Estas son las empresas, la micro y la pequeña que van a ser beneficiarios. La mediana y la grande pues ya están, la mediana sobre el millón de facturación, tiene personal de 59 a 199 personas. La gran empresa factura más de cinco millones y tiene más de 200 trabajadores o empleados. Aquí vamos a señalar el tamaño de las empresas. La siguiente, por favor. Aquí está señalado lo que es el tamaño de las empresas en el país. La microempresa constituye el 90.89 por ciento de las empresas. Vean ustedes, por tanto, el porcentaje del que vamos a beneficiar con esta ley. La pequeña empresa, el 7 por ciento, la mediana empresa, el 1.62 por ciento y la gran empresa, el 0.49 por ciento. La siguiente, de acuerdo a la participación, por favor, la siguiente. Aquí podemos ver también las ventas que estas empresas realizan en el mercado ecuatoriano. Y aquí tenemos que el 72 por ciento de ventas la realiza la gran empresa. Fijen ustedes cómo, a pesar de constituir un mínimo porcentaje, en cambio, en las ventas hay un desequilibrio enorme. Porque las grandes empresas venden y nos venden a todo el país el 72 por ciento. La microempresa, apenas el 1 por ciento, la pequeña empresa, el 11 por ciento y la mediana empresa, el 16 por ciento. La siguiente. Y aquí una reflexión, colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano que nos escuchan. ¿Cómo generan empleo estas empresas? Y aquí está claro y definido, las MIPES, es decir, para quien está orientada esta ley, generan un empleo registrado total de acuerdo a las fuentes de la INEC del año 2020, un millón doscientos doce mil ochocientos noventa plazas de empleo. Las MIPES dan empleo al 43.48 por ciento. Las MIPES dan al 43.48 por ciento. Por eso es fundamental cuidarlas y protegerlas. La gran empresa que genera, fíjense ustedes, un millón ciento once mil empleos y es en total el 39.86 por ciento de la carga laboral de las grandes empresas. Las medianas son 464 mil ochocientos treinta y dos empleos, que significan el 16.66 por ciento. Por tanto, recalco que son las MIPES las que mayor empleo generan en el país. La siguiente, es importante que ustedes conozcan que las principales áreas a las que están dedicadas el sector de las MIPES son las áreas de servicio, de comercio, son los sectores económicos en donde se concentran la mayoría de las actividades desarrolladas por este tipo de empresas. Según el Colegio de Economistas de Pichincha, bajo las condiciones actuales, el 50 por ciento de las empresas de todo el país están en riesgo de quiebra. Y esto, ustedes saben, el impacto negativo que ha tenido la pandemia y la situación económica, además la falta de inversión y la falta realmente de proyectos y de visión social es la que no ha permitido una generación de empleo, como tampoco la permanencia de estas empresas. De acuerdo también a la superintendencia de compañías, más del 60 por ciento de las quiebras o cierres durante la pandemia se han dado en el sector de las pequeñas y microempresas. Y por eso era nuestra angustia de presentar esta propuesta y que se la lleve a la ejecución, ojalá lo más pronto, porque países como Colombia, como en todo el mundo hemos sufrido la pandemia, buscaron como alternativa para la supervivencia de las MIPES una ley similar a esta que está vigente ya básicamente más de dos años. En Chile es quizás el país con mayor vanguardia en este tema, que ya tiene la aplicación de su ley más de seis años y nosotros aspiramos que ya esta pueda entrar en ejecución y ser beneficiosa inmediatamente. La siguiente. ¿Cuáles son los mayores problemas que tienen las MIPIMES? Los mayores problemas, sin duda, es la liquidez. Se estima, de acuerdo a las fuentes oficiales, que las microempresas podrían resistir sin efectivo 17 días, 31 días las pequeñas y 32 días las medianas, porque es así. No tienen un dinero circulante como las grandes empresas o ahorros que les puedan permitir preservar sus negocios. Ellas prácticamente con 17 días entran en graves complicaciones. Y las complicaciones están así de graves, que es la falta de liquidez para poder pagar a sus trabajadores, a sus empleados y también a sus proveedores. Y si estamos analizando que prácticamente el 44% de la mano de obra, del empleo, está generado por las MIPES, fíjense ustedes cómo agravamos, cómo afectamos a los trabajadores al no tener el pago adecuado, como desgraciadamente hoy existe y en afectación a las MIPES. La siguiente. Este también es una condición gravosa, grave, que le afecta a las MIPES. Y es que al no tener liquidez, lo que hacen es acudir a prestamistas informales, a préstamos costosos, a préstamos de usura, los llamados chulqueros, que hacen su agosto con la gente pobre, con la gente esforzada, emprendedora y trabajadora. Y prácticamente sus ganancias, su poca utilidad, se ve mermada porque tienen que pagar altos costos de intereses para poder mantener su negocio. La siguiente. Al no haber efectivamente un pago en el tiempo debido, porque aquí lo ha dicho muy bien el delegado de la Cámara de la Pequeña Industria, como también la presidenta de la pequeña y microempresa, como lo ha dicho también el representante del Colegio de Contadores, del vicepresidente, es que esto le lleva efectivamente a la falta de estabilidad porque los pagos se retrasan. Y se retrasan, ¿qué tal? Siempre, siempre a las micro, a las pequeñas empresas, porque es más fácil, lo sabemos sobre todo en el sector público, asambleístas, que cómo se pagan las grandes facturas. Todos sabemos que se colocan en prioridad bajo qué presiones, presiones políticas, presiones corruptas, para que se les pague a los grandes contratistas del Estado. Y quiero poner un ejemplo, llámese cualquier entidad estatal, una alcaldía, una prefectura, porque esta ley aplica a todos, un ministerio, prefieren pagar bajo esas presiones y beneficios, pagarle primero a la gran empresa, a la gran contratista, pero a la pequeña microempresa, a esa microempresa de limpieza, a esa microempresa que ha entregado sus servicios o sus productos, pagarla demorándole más, porque ellas no pueden entrar en esos procesos que también implican corrupción. La siguiente. La siguiente, por favor. Aquí, asambleístas, como había señalado, hubo cambios, porque inicialmente la propuesta estaba enfocada también a las medianas empresas, pero había realmente una visión, y desde aquí recogimos los criterios de ustedes, de que esto tiene que estar enfocado sobre todo para las MIPES, para las, perdón, para las PYMES, es decir, las pequeñas y las microempresas, y así la hemos definido, se cambió justamente no sólo el término, sino la visión de esta ley, se aumentó a las organizaciones que integran la economía popular y solidaria respecto de los plazos de pago en sus operaciones comerciales. Aquí tuvimos la presencia de organizaciones, inclusive de la presidenta o directora de la superintendencia de economía popular y solidaria, y hemos incrementado eso. Y hay que decirlo aquí, yo he recibido, claro que posterior a haber cerrado el debate, una propuesta muy interesante que ha realizado el asambleísta Lenin Mera de la bancada de UNES, respecto a que incrementemos también este beneficio, no solamente a las MIPES, no solamente a las organizaciones que integran la economía popular y solidaria, sino también a las organizaciones de la agricultura familiar campesina. Eso lo vemos absolutamente necesario, tomando en consideración que estas unidades agrícolas familiares campesinas son los que se están entregando sus productos en algunas de las entidades públicas para llevar en cumplimiento la ley de alimentación escolar que fuera aprobada en la asamblea anterior. Por lo tanto, en la moción y tomando en consideración que como ponente de la ley tengo esa atribución legal, ya en la moción está presentado, tal como presentara el asambleísta Lenin Mera, el articulado en los cambios pertinentes para que sean incorporados ya en la moción, la podremos en su debido momento dar lectura. También se considera que las deposiciones de esta ley son obligatorias y vinculantes. Se elimina, por tanto, la informalidad que perjudica a los pequeños empresarios. La siguiente. Esta aplicación, la aplicación de la ley y el ámbito, por supuesto, será en todo nuestro país y rige para las entidades públicas, para las empresas privadas, en sus relaciones contractuales con las micro, pequeñas empresas calificadas por el SDI y las organizaciones que integran la economía popular y solidaria. La siguiente. Aquí un tema importante, porque ustedes dirán el plazo, ¿por qué se lo hace en dos aplicaciones? Y está pensada para que pueda prepararse la implementación, adecuarse las relaciones de negocios, el primer año de aplicación de esta ley para que puedan pagar las facturas a las MIPES, a las empresas de agricultura familiar y todas las mencionadas, tendrán un plazo de 45 días. Para el segundo año, porque ya estará difundida, ojalá, esta ley, el plazo máximo de cumplimiento es de 30 días. Y eso, pues, se contabilizan estos plazos desde la fecha de recepción de las mercancías, la terminación de la prestación de los servicios y la emisión de la respectiva factura. Y esto es importante, porque todos sabemos que se emiten las facturas, pero justo esas facturas de las MIPES quedan prácticamente, pues, rezagadas y ya sabemos en qué condición se pagan las otras. La siguiente. El incumplimiento de la ley. En caso de incumplimiento de la ley, cuando el contratante incurra en mora, es decir, pasado los 45 días del primer año y del segundo año de la aplicación de la ley, cuando incurra en mora, es decir, pasado ese plazo, el acreedor tendrá derecho a recibir el pago por intereses de mora, de acuerdo a lo que establece el Banco Central del Ecuador. Para el ejemplo, el día de hoy sería el 6% anual. Asambleístas, hoy no existe esta norma. Hoy se burlan de los contratos, se burlan de las facturas y no les pagan un centavo más cuando hay el incumplimiento, inclusive de las establecidas, de los términos establecidos en la factura, que es un contrato donde está establecido los términos, la entrega del producto, los plazos y nunca los intereses. Por eso es importante esta ley. Por supuesto que esta ley deja abierta la posibilidad, que además es legal, que se pueda acudir a métodos alternativos de solución de conflictos, igualmente, porque esto es pertinente, que si los costos judiciales, en caso de requerirlo, serán asumidos por el deudor. No puede ser que se le condicione encima más cuando no se le paga adecuadamente y en el plazo debido a que estos costos judiciales pueda asumir a quien se le está debiendo. La siguiente. ¿Cuáles son los beneficios de esta ley? Lo más importante que recalco es que las MIPIMES contarán con liquidez, se liberarán de acudir a prestamistas informales y financiamientos costosos, que ya lo habíamos relatado, tendrán la disponibilidad de recursos para pagar a sus trabajadores y proveedores, que esto resulta ser una grave complicación y es que en algunos casos precisamente les lleva al cierre de los negocios y por lo tanto no pueden mantener el empleo y peor, ampliar el empleo. La siguiente. Esta ley le da sostenibilidad, le da estabilidad a las MIPES para crecer, para innovar, para crear, para poder ampliar. Ojalá que tenga ese efecto multiplicador para que puedan tener inclusive más posibilidades de ampliar sus negocios cuando tengan la liquidez necesaria. Aquí quiero hacer énfasis porque el Ecuador, nuestro país, cada día vive absorto de los temas de corrupción. Tenemos un acto de corrupción que se cierra con otro escándalo de corrupción que hoy mismo en la mañana aquí en la Asamblea se trataba y eso genera no solamente un ambiente inadecuado, sino que también genera sobre todo esa falta de respeto a los valores y a los principios que deben ser parte también de nuestra ley. Y esta ley constituye una herramienta de lucha contra la corrupción pues evita que los pagos se realicen de manera discrecional, ya no podrán detener las facturas a discreción en función de sus intereses y también de intereses de los actores involucrados. Yo recalco esto, asambleístas, porque esto libera precisamente a que se pueda seguir pues lesionando a las MIPES para poder cumplir y llevar adelante su trabajo en el país. Esta es una ley, la siguiente, y con esto finalizo, señora presidenta, es una ley que tiene una visión de justicia social, es una ley que privilegia y da oportunidades a los que menos tienen. Cuando hablamos de que sí ya existe, porque mucha gente refuta que cuando hay una visión, una línea de pensamiento, pues esta ley tiene una línea de pensamiento, tiene una visión precisamente de acoger los criterios y aportar sobre todo para las empresas, las micro, las pequeñas empresas que son las que más requieren de nuestra ayuda. Tengo, señora presidenta, dos pequeños videos que pido, por favor, disponga, se puedan pasar a través de secretaría. Señor secretario, por favor, proceda. Con su autorización, señora presidenta, procedemos. Los videos solicitados. Sin embargo, las pymes quienes soportamos toda esta carga somos las que necesitamos y agradecemos la intervención de ustedes para poder generar justamente esto, que los pagos sean en plazos justos. Señores legisladores, creo que es el momento de hacerlo y que lo hagan bien, como decimos. Muchas gracias. El proyecto de ley orgánica de pago en el plazo justo primero de las mil pymes enmarca un camino firme y congruente que se ampara de normas y políticas públicas que afianza la confianza de los emprendedores que como bien consta en el análisis del 99.55% del sector productivo corresponde a las mil pymes de conformidad con las cifras entregadas por el INE que en el año 2017. Sector productivo que merece nuestra atención. Señora presidenta, en este momento estoy remitiendo para usted y a la secretaría la moción de presentación y como había señalado y cabe destacar, ya esa ya estaría constando con la propuesta realizada desde la bancada de UNES por el asambleísta Lenin Mera. Muchas gracias.